Por atrás, mejor saca la review de Giorgelatos el próximo mes ¿Qué es esto? Mejor ya ni saques ya reviews Pues mejor escúpeme en la cara, güey Lo siento, Michi Michi, lo siento, pues, es que quería traerles una review de Giorgelatos Pero al rango 3 y no me alcanzaba, pues, la astronita Y traerles una review de 120, pues, es que al rango 3, al menos, ya el monstruo es bueno Para, pues, para abajo es... es flojo, ¿ah? Jodido Ahora dice, te presentamos a Giorgelato Es el habitante más dulce de Monston Dice que él intenta ser dulce y simpático con los demás Pero, cada vez que intenta hacer algo bueno por otro monstruo, acaba congelándolo, Michi Acaba congelando su cerebro, dice, pues, en su historia Sí, o sea, él no es una abominación mala Él trata de ayudar, pero termina matándolos Por eso es que está en las legiones del mal y legiones del bien A ver, el heladito, a ver, por favor Ahí está Pues, con el... con el sorbete Ahí le dan Sorbete rosquete Ah, el de largo alcance Ojito Bien Y el especial, a ver, locura de verano Arojo, a ver Salta Y salen heladitos más chiquititos Perfecto Aceleramos por aquí Control No tiene la velocidad de un soporte, Michi Hay que tenerlo en cuenta No es tan rápido Es que este es como un híbrido Entre control y soporte Ya lo van a ver Y rasgo evolutivo Ok, abominación al rango cero Ya saben que, pues, monstruos con odios, abominaciones Lo van a reventar al pobre helado A ver, esto al rango uno Inmune ante la congelación a él mismo, ¿ah? Ojito, este sí es a él mismo Al rango tres Ya a partir de aquí lo hace bueno Porque tiene como rasgo Ojito sangre fría ¿Qué quiere decir? Va a pasar por el Megatown O la provocación Y puede ir directo a cualquier otro monstruo del rival Y al rango cinco Aquí hay dos Ojito Que cambia aquí Y es grupal La inmunidad esto de congelación Y escudo pirofóbico Que creo que este dura tres turnos, ¿ah? Creo, creo yo A ver, ok Los rasgos Los rasgos, digo Las habilidades que le he dejado Pues dulce líquido Ok, elimina todo el efecto Estado positivos Sí, déjale una habilidad Menos que quite positivos Y provoca poco daño Aplica superior reducción Ok, 50% que va a reducir el daño Entrante cuando te ataquen Bien, congelación de cerebro Aplica mega congelación Eso es bueno Que pues congele dos turnos Y reducción del daño total O sea, pues no te va a hacer nada de daño Si es que el monstruo es inmune a la congelación Pues al menos lo vas a reducir el daño, ¿ok? Lo malo que estoy viendo que Pusta, que consume un montón de energía Eso no me gusta A ver, por aquí Le he dejado crema descongelada Aplica congelación a un enemigo Aplica reducción del daño Y aturdimiento a todos Ok, esto Aturdimiento Pues vas a bajar la potencia Un 25% Y encima pues la precisión Y por aquí pues Reducción del daño O sea, en total Sería un 50% de daño Que le vas a bajar al rival A ver, subidón de azúcar Este es un grupal Dice que elimina todo el efecto Estado negativo de los aliados Y aplica odio, congelación y precisión Esto es muy bueno Sí, por eso es que les digo Que es como un soporte Pues esto Control Porque por aquí controla Por aquí pues deja Desventajas Y quita positivos Y por aquí limpia A ver, locura de verano En la especial Provoca daño de agua moderada Aplica mega congelación Activa las recuperaciones Ojito, restaura todas las recuperaciones De los aliados Oye, no está mal Pero no quita positivos Si hubiera quito positivos Ya hubiera sido buena la habilidad Pero aún así sí Pasable Está bien A ver, tiene por aquí Mezclar y desordenar Es Aplica Congelación Reducción del daño superior O sea, nada más ¿No? Dos veces a todos Es igual como este Pero me quedo con este Porque pues Deja aturdimiento Y reducción del daño Pues es mejor Porque el aturdimiento Baja la precisión Este consume una barbaridad Y cuatro de cooldown Mejor me quedo por eso Con crema descongelada Sorbete amargo Ok, el sorbete Que le digo a eso De chupar Ya, esa Sorbete Dice que Congela dos veces O sea, pues Si es que fallas en la primera Pues Probabilidad de acertar En la segunda Carisma derretido Que pues es un grupal Con reducción del daño mayor Oye, este grupal No está mal Por aquí aplica Odio, congelación Y precisión A todos los aliados Ok, el odio Congelado es a el mismo Pero la precisión Es a todos los aliados No, porque pues El odio congelado Es a el mismo Y no sirve de mucho O sea, él es un soporte No un atacante Aplica odio congelación A un aliado Elimina todos los efectos Están negativos A un aliado Oye, este está bien Me gusta Este también para limpiar Negativos Por aquí congela Por aquí odio congelación Pues a el mismo Creo, ¿no? Se aplica Dice, ok Y por aquí No, ya no Ya no le dejes Suficiente Yo creo que con este Esto va a depender A tu gusto Pero ya que tiene Sangre fría Lo voy a aprovechar Con esto de congelados Eres muy joven Para ser tan sabio Y pues Las runas Le he puesto pues Del 7 Del 8 Y del 7 Si es que quieres Pues puedes ponerle Por aquí una de vida Para que te aguante un poquito De hecho si le vamos a poner Una de vida Creo yo A ver, espérate Ahí pues No sé Vamos a acomodar Las runas Con los atacantes Con los monstruos Que los vamos a combar A ver Religias Ok Pues Un bácula Pues en van No le he sacado Pues algo que te recargue Energía Lo mismo aquí en trampas Si es que tienes Pues algo que te recargue Energía Pues ponle Creo que es la de slamster Si no Pues pone algo que Quite energía al rival Y por aquí Espectroscopia Me gusta Porque este es el pase gratis Que se aplica precisión A el mismo Digo a todos los aliados Y además aumenta El poder A todos los aliados Y es de 3 turnos Así que oye No está mal Me gusta Está perfecto este Si es que no lo tienes Pues ponle Botas antigravedad Que pues Lo aprende Cualquier monstruo galáctico Al subir de rango Listo Entonces pues Venga papu Vamos a probar Al heladito A ver Estamos en la mamorra De subir de rango Y justo estamos por aquí Con King Atom A ver Vamos a ver Si es que Aprovechamos A este monstruo Y congelar Al más peligroso Aquí Venga Con un atacante Con un control Claro Pues para poder Parar al enemigo Y pues El atacante Reventar El King Atom Aquí se frega Ok Ahí está Se aplica el talento Pues Precisiones Voy a ir por el peligroso Yo creo que sí Pues voy a congelarlo Nada más Y reducir el daño Y meterle aturdimiento A todos Los enemigos De paso Creo que van a salir Por el nichan Si miren ahí Ojo que hay un megataban Va por el nichan Ahí está Oye es cierto Está muy buena esta habilidad Porque aturde Miren ahí Han aturdido a todos Así que pueden fallar Y por aquí pues Si es que no lo matamos A este señor Pues vamos a activarle cooldown Ahí está A ver que van a hacer Ok Atacan Bien Ahí está Perde su turno El nichan Va a perder también Su turno este señor Porque le hemos activado cooldown Con nuestro control Y pues Yo creo que vamos a matarlo Si venga Vamos a matarlo No se muere Voy a quitarle positivos A los nichan Si no me puedo preocupar O si no Miren Ya que pues Ojito que tiene congelado reciente Podríamos bajarle pues La reducción del daño A cero O sea pues Para que no Ahí está Para que no nos haga Nada de daño Y por aquí No se meter quemaduras Ahí está Ahí está Se aplicó el talento Cositas Y Bien Inmune a la ceguera Por ahí Pero no tiene daños Ahí está No tiene daños No me ha bajado Prácticamente nada Creo que ha sido Nomás esto La reliquia Se muere por ahí Pues el señor Pues mamado Voy a limpiar Si aunque no Pero voy a usar Al helado Pues Claro Hay que usar el helado Vamos a matarlos A estos mejor A la siguiente ronda Ahí vamos a limpiar Ya Ahí está Llega la siguiente ronda Ocas Me metió cositas Y ya que tiene torturas Pues aprovechamos En limpiar Michi Miren ahí Vamos a darle precisión De paso Perfecto Y ahora sí Vamos a controlar Sí No vamos a fallar Porque tenemos precisión Ahí está Perfecto Detenciones Qué locura Bien 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 De momento Bien Ok Lo malo es que Pues aquí Michi Pues En la mamara De subir rango No hay como Recuperar vida No hay algún monstruo Que nos cure Ahí está Nos otorgamos Una extra Por el de Copperbear Ahí se te recuperamos Energía Perfecto Y pues Venga Venga Vamos a atacar Esto Recuperamos Esto Todos los cooldown Me sigo Trocando turno extra What Qué pasa Bueno pues Aprovechamos el bug Aprovecha el bug Aprovecha el bug No sé por qué Yo solo le di a este Ahora yo creo que Vamos a mega congelar Al rival Ahí está Lo mega congelamos Por dos turnos Y vamos a meterle torturas Ahora sí Con calma Perfecto Listo Hemos ganado Ha sido muy útil Ha sido muy útil El yorielatos Contra megatown Sí Ahora sí Vamos a probarlo En el pvp Ya no le vamos a dar más Porque si no Nos vamos a meter aquí Todo el video Y no vamos a No va a ver cuándo Vamos a darle Primera batalla A ver qué tal nos va Le he puesto la runa Solamente velocidad individual He puesto por ella Shadow Winner Para que pues No sé Ataque primera Pues vamos a ver qué pasa Lo malo es que hay un montón De galvanos Y esas cosas Aquí lo veo difícil Lo veo muy difícil Pero bueno A ver venga Le vamos a dar ya Ok con el mira Como atacante el mira Ojito Bien Atacamos primero con yorielatos Qué pasa Pues bueno Pues perfecto Yo creo que vamos a congelar Porque no quiero que Me ataque a Chirucupid Y me haga cosas Así que venga Vamos por este señor Ahí está Hemos fallado La reducción del daño Pero felizmente Hemos acertado La mega congelación Ahí está Ahora vamos a quitar rasgo Venga ahí está Uff Ya valiste papu Ya valiste verga Quitamos positivos Venga sí Quitamos positivos Perfecto Vamos a por este señor Ahí está Bien ¿Me paso yo el turno? Sí Venga Lo matamos ya de una vez A Luriel Venga Lo matamos Porque sea pesado Ahí está Revive Lo matamos otra vez Ahí está Perfecto Seguimos Aquí esto Haciendo cositas Y pues voy a pasar el turno A yorielatos Sí porque pues El Galvanos está libre O sea puede atacar Vamos a congelarlo Ahí está Le hemos acertado Perdió su turno Ahora Ay verdad No le he puesto habilidades Que hagan daño Pa concha Pues nada Vamos a por el Luriel Ahí está Hemos fallado Madre mía ¿Qué pasa? Ok Se aplican cositas Vamos a por Pues ¿Se morirá? Creo que sí se va a morir ¿No? Vamos a por este señor Mejor Ahí está Le quitamos los positivos Bien Es que si se moría Revivía Y pues Revivía limpio Y me iba a reventar todo Oh sí Venga Seguimos otorgando los turnos Ahí está Me lo voy a matar Al Al Cheru Cupita Porque pues es pesadito A ver Revive Lo volvemos a matar Y se me acabó la energía Papu Pues Sí se me acabó Es que tengo odio de luz Por eso es que lo hemos reventado rápido Y para que no nos hagan nada empanada Evasiones Ahí está papu A ver Ok Hemos ganado No me lo puedo creer Hostia Qué bueno Vamos con las precisiones Porque pues es la única habilidad que tengo Quitamos rasgo Ah pero tiene efecto positivo Ok 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 Por aquí vamos a pues meternos escudos pirofóbicos Para que no nos haga nada de daño Me quita positivos No pasa nada Vamos a congelarlo Ahí está Pues vamos a hacer turnos a Yorielatos Y lo reventamos Va a revivir Ahí está Revive Y lo volvemos a matar Y hemos Ya no No me lo puedo creer En serio Qué bueno Es cuestión Como digo De acomodar las runas Que ataquen Ahí nada más Seguidito Que tengan casi la misma velocidad Vamos con la bestia de impacto Ok Esta vez vamos con el Yoriel Ojito Primero va a atacar el heladito Le ha acomodado más o menos Ahí las runas Tienen casi la misma velocidad Como digo Si es que tiene un monstruo mío Tiene muchísima más velocidad Lo cambiaría tal vez Por una runa de velocidad grupal O sea pues Unas de estas Ya Y con nuestra atacante La Shibra Pues con runa de velocidad También individual También ahí nada más Va a atacar Pero después de estos dos Y pues Nada A ver Vamos a ver Qué se puede hacer Ya la última batalla Estoy yendo pues Con la bestia de impacto Porque me puedo cruzar No sé Con un monstruo Que pues se otorguen Un montón de turnos extra Y pues al menos El impacto Pues ahí lo va a frenar Y nada También además Que me da precisión Y aumenta la fuerza No sé A ver Vamos a ver Qué pedo Y ojito Perfecto Con Sparkus Que es un Mega downtown Y pues Totalmente Lo vamos a ignorar Bien Perfecto No sé si atacamos primero Ojalá que ataquemos primero No atacamos primero A ver Me lo va a matar ¿No? No me lo mates Por favor Ayurielatos No me lo mates Hijo de puñetas No hijo de tu Lo revivimos Con un turno extra Venga Ahí está Lo hemos revivido Ok Perfecto Pues sabes qué Yo voy a limpiar Es que con mi atacante Pues vamos a hacer cositas Así que No quiero ir directamente A congelar Entonces sabes qué Mejor aprovecho En limpiar Ya que están un montón De torturas Miren esos rojitos Ahí está Hemos limpiado Llega el turno De nuestra chivara miau Y hacer estragos Papi Si voy a hacer estragos Ahí está Pues reventamos Menos mal que no tiene El 7 pecausas ¿No? Bien No tiene el 7 pecausas A ver Ok Seguimos Uy Cuidado que me va a matar Me quiere reventar ¿Sabes qué? Vamos a hacer grupal Barri y Vichiru Cupid Si venga Pero tenemos al Uriel Meches Así que No pasa nada No pasa nada Yo creo que ganamos Aún así Miren ahí Ok Me lo matan Pero pues Con el Uriel Se pueden hacer cositas ¿No? Revivimos a los dos Ahí está Se muere Por el talento Y ya está Madre mía Pues con Uriel Y todos los demás Se hacen maravillas Vamos a darle una más Para que quede satisfecho ya Pero esto no lo vas a ver todo Sino pues por partes Quiero que vean nada más Esto Cómo es que se desempeña Aquí en batalla Nuestro Giorgelatos Y nada A ver Ok Anticipación a todos Uy uy Casi me muero ¿Qué pasó? Vamos a congelar por aquí El ajmanías Que ella va a atacar después Venga ahí está Ok Y pues por aquí Con el Uriel Vamos a limpiar Perfecto Lo revivimos Porque me lo han matado Sigue congelado por aquí Ok Y pues nada No puedo hacer nada Vamos a quitar positivos Por aquí Venga Ahí está Porque tenía pues La anticipación Y era bien fregado aquí Nos curamos un poquito Me lo matan Otra vez No pasa nada Una hora después A ver Ya creo que hemos ganado Meche Si no podemos hacer nada Por aquí Vamos a revivirlo Con turno extra Por aquí De Giorgelatos Es muy súper útil Esto de quitar positivos Porque el gaba Nos mete un montón De anticipación Y pues nos ha servido A ver Vamos a congelar por aquí Podemos fallar Ojito Bien Hemos acertado Pero la congelación Al menos Nos curamos un poquito Y lo matamos Y hasta aquí La review de Giorgelatos Mi querido Michi Que oye No está mal Pero con buenos monstruos Si es que vas con malos monstruos Pues es obvio Que el monstruo No No va a ser gran cosa Ahí está Vean Por aquí he perdido Vean las tres Esto Ataques Y ya está Michi Hasta aquí la review Espero que te haya gustado Déjale dos habilidades Al menos De pues Congelar Michi Esto de aquí Se deja lo que Bueno Al menos limpia A todos los aliados El odio congelado No mucho se aprovecha Porque bueno No se otorga turno extra Si se otorgara turno extra Yo creo que sí Serviría bastante O si lo combas Con algún otro monstruo Que congele Si Ya se los dije De todo Y nada papi En fin Me piro Vampiro Pues si mucho Les mando un fuerte abrazo Y bechitos enormes En las colitas Chao papis Ah 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 It's like a burning sunset Oh Dice my day My daddy Don't don't It's like a burning sunset Right I Dice my day My daddy Don't don't It's like a